¡Hola! ¡Soy Goku! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Mario! ¡No Mario, Castañeda! ¡Mario Normal! ¡Mario Normal! ¡Bienvenidos! ¡Hola Mario! Bueno, así que digas, ¿normal, normal? Bienvenido, como cuando presentaban en los de Smash, Mario Normal Joins de Stream. ¡Mario Normal! ¡Baniel a Mario! ¡Baniel a Mario! A ver, ya sé, nos va a callar también. Bienvenidos a Xenomenó, ya estoy aquí con David, Charlie y yo, Mario. ¡Ah, no! ¡Bienvenidos a Xenomenó! ¡Tú sí puedes hablar, David! ¡Ah! ¡Holi! Bienvenidos a Xenomenó, ya estoy aquí con Harry, David, Charlie y yo, Mario. Y vamos a jugar Splatoon 2. ¡Hijo de la tostada! Entonces, ¿a quién sigo? ¿Qué show? ¿A quién sigo? Todo lo que yo estaba diciendo se escuchó, porque yo tengo mi micrófono aparte. Al mío que silenciaste fue Javi. Ya lo sé, pero te voy a callar de todas maneras. No, no puedes, porque mi audio ya viene pegado con el tuyo. La partida en línea anterior no finalizó correctamente. Si vuelve a ocurrir, puede que se te prohíba temporalmente el acceso a las partidas en línea. ¿Qué hiciste? Convó a tu conexión a internet, bueno, intentarlo. Ay, por no escuchar, güey. No, porque no veas. Te saliste antes de terminar. Por salado, güey. Qué vergüenza. Ya sé que a ti, que tú termines de... O sea, es que por hablar siempre antes de terminar te sales, güey. Te sales, pero en esta ocasión, pues... Ya, listo, ya, ya estoy bien. Ya estoy adentro. Eso dijo ella. No, no te salgas, ¿ok? Bien. Hasta que termines no te sales. ¿Ya estás adentro? Ya, pero pues ya indició el juego. ¿Por qué nadie entró? No me aparece. No me salió. Un momento. ¿Cómo se llama el perfil de Seal, güey? Vinces, no Seal. ¿Eh? Yo no lo tengo, güey. David sí me tiene. Pero no parece que estás jugando. ¿Sí? Me sale así. A mí no me sale. Verás, yo no tengo ni ASEAN. Bueno, a ver, síganme. No, sigan a David. ¿No es más fácil hacer un combate privado? Ah, sí, es cierto. Y que se unan todos los güeyes después. ¿Sí? No, pues debemos pelear contra... En línea, ¿no? O sea, yo creo un grupo. Lo creas. Y ya todo el mundo se une a ti. Y ya luego ya nos metemos a pelear con la demás raza, ¿no? Ah, sí. A ver. ¿Y por qué no hicimos eso la otra vez? Ah, pues no. O sea, se apendejaron. También yo empecé a pelear, amigos. Lo siento. No, privado no más va a ser entre nosotros. No nos va a meter con otros. Ah, vale, virga. Bueno, bueno, a ver. Uh, ahorita que... No, todavía no, ¿verdad? Tengo que esperar que se acabe para que no me penalicen, ¿verdad? Entonces vamos a tener un pequeño gameplay. O sea... Sí, véanlo. Ah, no mames. Me estoy rifando. Pero mientras vamos a hablar de las cosas que han pasado en la actualidad. Previamente. Previamente en Sinomenoide. De las actividades de doblaje que cobran por sus autógrafos. ¿Qué opinas de eso, Javi? Pues está bien, que te ganen el pan. Pero mejor que doblen cosas, ¿no? O sea, Javi prefiere que se la doblen. Y aquí un video de... Otro actor de doblaje famoso. El de Shrek. El de Shrek. El vato de Shrek doblando una varita. El de Shrek es el de Kakashi, ¿no? Ajá. Y el de Shrek es el de Kakashi. Kakashi es chido, güey. Pero no me acuerdo. Ajá, el que... Vamos a hablar de los mejores Hokages que hicieron en Naruto. ¿No es cierto? Sí. No, no, no. No, porque todavía la vida termina de verlo. Bueno, pero podemos hablar de quién es el peor Hokage, güey. Sarutobi. Sí, a huevo. Ese güey es un pendejo. Ah, no mames. Sarutobi es un pendejo, güey. ¿El viejito? Sí, pues no hizo nada, güey. ¿Cómo no? Agarla, es lo que uso. Tres capítulos seguidos. O sea, no hace nada. O sea, no hace nada. Ni siquiera es buena persona ese güey. Ya, se llama Alfonso Obregón en... ¿Cuándo Oroquimario está...? ¿Sarutobi es Alfonso Obregón? No, no. Esto de Alfonso Obregón es la voz de doblaje de... De Shrek. De... Bugs Bunny. Busca la voz de Winnie Pooh. Ese güey es bien versátil. De la cebra. ¿La voz de Winnie Pooh? Ah, Winnie, Winnie the Pooh. Creo que sí es Homero, ¿eh? Sí, sí es Homero. Ah, vale, vale. Lo vi en una entrevista cuando... Combo todavía era a la lata. Combo. ¿Qué es Combo? El canal del escorpión dorado. Ay, que los robaron dinero. Sí, era lo original. Lo original era la lata. Berto Vélez. Beso venible. Y es este Homero, Winnie... Lord Farqua. Lord Farqua. Homero Adams. Y nos partieron la madre. Qué cagaronle mamá a ser Homero ese vato. El tío Makani. ¡Ganamos! ¡Gané! ¿Ya? Sí, gané. A huevo. No, gracias a ti. Sí. Yo fui el... El... El antepenúltimo peor. El penúltimo peor. Salte ahorita ya. Yo ya estoy acabando. ¿Ya todos están terminando? Ya. Yo todavía ni... ¿Te metiste? ¿David? O sea, me tengo que meter en donde están... Me tengo que meter en David, ¿verdad? ¿Te metiste? ¿En dónde? ¿En privado? ¿O cómo? Como... Amigos. Ok. ¿Cómo amigos? Nada privado. Todo. ¿Quieres participar? Ah, no. Amistoso, no. Es combate privado. Ah, no. ¿En dónde es? ¿Dónde está? Ah, con amigos. Con David, ¿no? Con David, chinga. ¿Qué le pasó a tu compu? Uh, dije... No puedes unirte al grupo de ese amigo porque está completo, me dice. No, espérate. Esperando a que se abra una plaza, güey. Tranquilo. Si hubieran salido todos. Si hubieran salido todos desde el principio, güey. Pero les encanta hacerles madre. Mira, no es... No es tan... No es cierto, es culpa de Nintendo. Nada más el común... El... Hasta que cueste 700 baros. Ah, está chido, güey. Sí vale la pena. Róbaselo a tu primo que ya no lo está jugando. ¿Quién no está jugando? ¿Verdad? Ya pensando, esto es precisamente un motivo por el que no va a salir Splatoon 3. Porque están haciendo que toda la gente trate de volver a comprar Splatoon 2. O como el Nintendo, los van a hacer comprar este para soltarles la bomba de que viene el 3. Y sacamos este... Splatoon 2. Estas comentaron a la gente de que comprara... Oye, ¿sabes qué? Está en descuento, me voy a comprar Splatoon 2. Y no sé... Quienes ya cuando sea el próximo directo, pero en agosto, digan... Ah, ya salió Splatoon 3. Y salió hoy. Pues ahorita... Y la sorpresa es que sale hoy. Y es premium. De que va a haber como un evento digital hecho por el vato de Game Awards. De puro anuncio. Ah, me mató. De varias compañías. No sé bien cómo está organizado. Pero se supone que va a ser el E3 del 2020. Ah, sí, el evento que van a hacer, ¿no? Este software de esto. Desde que Nintendo empezó a sacar los directos. Y también PlayStation. Realmente ya es innecesario un E3. Sí, pero el problema es que no lo saben hacer bien. O sea, la neta no. Pero es que también el E3 lo hacían por varo, en realidad. No por la forma... No, pero no. Créate que todo eso son propaganda para la prensa. Pero la verdad es mucho mejor el formato de subir tu video. Pues sí. Más controlado. Más editado. Hay muchos momentos muy incómodos de los E3. Sí, como cuando estaban jugando un Charter 4 y se les trabó. Sí. No, cuando PlayStation quiso probar sus controles de Wii. Ah, vale, verga. Al Wii, esas, las varitas mágicas, y no jalaba. Ah, las varitas mágicas. La que tienen un, este, como un poquito en la punta. De hecho, David, hay un... Le tuvieron que inventar el VR para volverlas a utilizar. Sí, porque... Sí, es un jugador, se ve interesante. Hay un logro en Uncharted 4. Si te quedas quieto en la parte donde se trabó en el E3, te dan ese logro. Ah, no mames, qué chingón, güey. No lo sabía. Burlas, güey. Por replicar el... No te queda de otra más que burlarte de ti mismo. Sí. Es de replicar el, este, el error que tuvieron. Es más, recordando, yo creo que no hay momento más cringy que Bethesda el año pasado. ¿Por qué? Lo viste cuando anunció Fallout... ¿Cómo se llama? Fallout 99 o algo así. Ah, el que fue... No, el 77. Sí, pero ya te he tenido... Fallout 99, creo que era. O eso terminó siendo. Bueno, el Fallout chapa... ¿No fue el 77? Siempre se la pasaron diciendo todos los patchs que iban a patchar, este... Todas las cosas horrendas con las que la habían sacado y nadie les aplaudía. Híjole, creo que perdimos, equipo. Excepto un vato. No sé si le pusiste atención a... Ah, gané. Ah, ¿ya estaba yo solo? Ah, vale, verga. No sé si les pusiste atención, pero cuando dijeron le vamos a arreglar las cosas, le dijeron, vamos a poner más NPCs en el juego y todo. Penecito, al revés. No es que nadie haya aplaudido, sino que todos sobre aplaudieron y se notaba que les habían pagado para hacer eso. O sea, porque era, vamos a poner NPCs y había un vato... ¡Uuuh! ¡Ah, decía huevo! ¡Uh, NPCs! O sea, parecía ser el partido del América, güey. Así como, no mames, a huevo. ¿Y no ha entrado Javi? ¿Tú ahí no entra Javi? Ah, ya entró. ¡Uf! Pero ahora no está Mario. ¡Ay, pinche Mario! ¡Ah, me sacó Mario! ¿Por qué? Porque andaba seguro tragando camote. ¡Andas embarazando moscas con el celular, hijo! ¡Ponte atención al juego! ¿Embarazando moscas? ¿Embarazando moscas? En el próximo Ceno Tips, ¿cómo embarazar moscas con tu teléfono? ¿Cuál era la otra frase que dijiste? Mamando piojo. ¿Cuál es mamando piojo? Te hace falta mamar culo, Sasuke. Mamando piojo. ¿Cómo de que no mamar culos es importante? Eso sí. Pero piojo no. Que tu novio no te mamá, cojo. Para eso que no mames, yo piojo. Oye, ¿también sí pinto las rocas y el pastito también cuenta? Creo que sí. Es ese 5% que te preguntas al final del juego. ¿Y ese 5%? ¿Y qué es la rola de hacer esa de Bad Bunny? Sí. De hecho, Bad Bunny nos invitó a hacer la rola junto con él. Pero hasta que se termine la contingencia, dice. ¿Quieres Platón? Y pintarte. ¿Quieres ponerle el Splatoon? También que no. ¿Quieres chaté? Ah, mira, dice que reventaste a Khan, pero no sé por qué. Ah, me cagas. Se la reventaste a Khan. Se la reventaste a Khan. Ah, no, pero ¿por qué como una lluvia ácida? Güey. Eso es M. Ah. Hijo de... ¿Qué te pasó, David? No te dejes intimidar por la sombra de Khan. Khan es de mi equipo. Ah. Super Khan. Está solo de nuevo. ¿Otra vez estoy solo? Está ganando el infeliz. ¿Otra vez estoy solo? A huevo, eh. ¿Otra vez estoy solo? Peleando bien. Es que yo sí estoy pensando en mi morrita, güey. Ustedes no están pensando en la suya. ¿Quieres morrita, güey? Sí. Si te quieres mandar un saludo, ahora que estás subiendo, mándale un saludo a tu morrita, sí. Saludos a mi morrita, que está en vivo ahorita. Ah, no mames, no me... Saludos a mi morrita, que está en vivo ahorita. No, no pensé que fuera este... No puedo saltar muy lejos, ¿verdad? Quería saltar a la otra plataforma y no llegué. Si te vuelves pulpito y agarras vuelo... No. Ah, me puedo transportar como en esas cosas. Ah, mira. Eso es nuevo. Y nadie me avisa. Ah, esa es la rola que... Vale, verga. ¿Y Andy te está gustando Splatoon? Pues... Sí. Está entretenido. Mira, si no han jugado el competitivo, les falta todavía la carnita. Yo pensé que ya estaba la carnita. No, 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 esto es todavía la cáscara. Pues no sé qué es el competitivo, se ve muy igual. Era como el de Bob Esponja, este... El de los chiquitines. ¿El de los chiquitines? ¿El de los chiquitines? El de los chiquitines. Es la chucha de los chiquitines. Y competitivo ya, eso es... Creo que ganamos. Sí, ya, güey. ¿Qué pasó? O sea, apenas entré al juego y... ¿Te vieron que en Veracruz... ¿Te vieron que en Veracruz un presidente municipal dijo que... Prohibió que la gente se muriera de coronavirus? ¿Lo prohibió? ¿Qué? ¿Te olvidó morirte por coronavirus? Bueno, en este municipio está prohibido morirse por coronavirus. Sal. Y ponen el meme de Bob Esponja de... ¿Qué harían sin ti, Esponja? No, man. Ahora sí estamos todos fantaseando. O sea, no mames, no. No, Sal, ponle que sí. Sal, sí. ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Sal, aprieta quisiera. ¡No, güey! Ya había apretado que sí, güey, de hace rato. ¡Ah! ¿Por qué te pusiste vincent y no seal? Porque ya había un seal y no quería ser el seal en 1990 otra vez. ¿Existe seal? Sí. Es que seal significa muchas cosas, güey. Es todo a la vez. Es todo y nada a la vez. Obviamente, Jesús ya se puso foca. Es un animal popular. Es hijo de Jesús, ¿no? Mira, hay focas. Es hijo de Jesús. Era una foca. El hijo de... Mario afirma que el hijo de Jesús es una foca. ¿Eh? O sea, ¿cómo? O sea, Jesús se cogió una foca. ¿Cómo? ¡Oh, wow, 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 wow. ¡Wow! Sí, es lo que dijo cuando despertó Jesús. ¡No mames! Me cogí una foca. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ah, no mames! ¡Ah, me morí. ¡Ah, te la pelaste, seal! No mames. Soy con el seal. ¿Por qué siempre me toca hacer equipo? Bueno, mames, yo no hacer equipo con ustedes. Estoy con Mario Iseal No mames, Iseal, ¿en qué equipo está? Morados, wey Ah, bien Los que están perdiendo contra la Panta Sí, pero están dando la paliza Ahorita lo vamos a coger a todos los goyes Del hour punch contra Panta Que no mames, es que ellos lanzan como unas burbujas Siento que eso es trampa De alguna manera Pero todavía no entiendo cómo Porque yo tengo una pistola Lanzacharquitos y ellos tienen como Burbujas gigantes, mutantes Siento que no se vale Oye, Itan ¿Itanos? Ah, no, es Khan Estoy confundo con Itan ¿Por qué Khan? Digo, David David, David Es mi personaje histórico favorito ¿Quién es Khan? ¿Quién es Khan? ¿El de Marvel? No, no No, el conquistador ¿Por eso Khan el conquistador? Sí, no era mal No, olvidarlo Viajero del tiempo Viajero del tiempo Sí, güey, no lo hizo Es el de DC, ¿no? No mames, ese es el de Marvel, güey No es el que ama En el equipo naranja hay un Wiz Ah, no mames No me vieron No me vieron, pendejos Sí, no ¿Cómo se llama el de DC? Que es inmortal Ah, tengo que hacer eso Tiene por mucho tiempo ¿Hall? No, ese es el de Marvel ¡Eso es el de Marvel! Ah, no mames Oye ¿Qué? Ya me morí Qué hermosa paliza preciosa O sea A ver Ah, no mames No, sí Y ponerme a pintarlo Porque está mucho Güey, güey No pierdas el coraje, güey ¿Qué coraje? Nos están ¿Eh? Me disparó en el aire Mínimo En el aire Mínimo Hay que tener el área bien cuidada, güey Que no te toquen el área chica, güey Ese Wiz Dino Ya se acabó Pero no lo lograron No lograron entrar al área chica Me costó mi sofá Me costó mi cerveza No, no lograron entrar al área chica, güey Yo pego en tu cara ¿Quién sabe quién gane, güey? A ver, a ver, a ver Es que Mario no hizo nada No gana a su chiquita Güey, ¿qué ha hecho tener el batón que yo? Sí, pinche Mario No le echó ganas del güey Sí, mira Ramacan De DC Y es el que Es un inmortal Este... El inmortal Y también está Khan el conquistador El viajero del tiempo Sí Ese es De Marvel Ajá Ese es de Marvel Ah, ok Y luego está Y luego está Y luego está el de Y luego está el Khan el conquistador Que es el de México Yuracan Se llama ¿No? Mega Manga Khan ¿Mega Khan? No, Mega Khan Mangaka es el que escribe manga, güey Sí Y Super Khan Y Super Khan es el perrito este Que tiene capa Ah, todos contra Mario Ah, huevo Pero él está con Bean Con Whis Me va a cargar bien rico El güey mata en el aire, güey ¿Y en Super Khan? Sí Sí, porque vuela Entonces sí Sí vale la pena Pintar todo el pastito O no Pero bonito, güey Ok Aquí voy a dibujar Una bonita casa Acá otra casa Y aquí otra casa Ok, pero ¿Quién le pisaron la cola? A David Le pisaron la colita Y ustedes que ya llevan Como 100 años jugando esto ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Si sí les gusta No les gusta A Whis en el aire Está increíble O sea, ¿creen que vaya a salir un 2 próximamente? Este es el 2 O sea, ¿creen que esto vale la pena Para que salga un 2 o algo así? Ah, güey Es un 2 Ah, qué pendejo En todo caso sería el 3, ¿no? Ah, sí ¿Y también piensen que van a salir un 3? Sí Sí ¿Se presta para un 3? O sea, ¿creen que puedan revolucionar algo aquí? Pues no, porque ya el 2 está muy completo Ya no le doy caso No, pero ya le dejaron de darse el soporte No, pero sí hay muchas cosas que le pueden modificar Como hacer Un online más, este... Estable ¿Cómo es? Un... Uno mejor Pues un poco más estable Que sea más... Yo creo que van a... Más bien a revivir un poquito, este... Arms Por el tema del monillo que van a incluir en Smash Ah, ¿y ya está confirmado que va a salir uno de... Uno de Arms? Sí Habían dicho que lo iban a anunciar en el E3 LOL Ajá ¿Se les filtró o qué pasó? No Ellos no lo dijeron En el mini direct Dijeron ¿A poco? Un personaje de Arms en Smash Pero lo anunciaremos hasta que se me dé la gana ¿A poco? No mames, ese vato tiene una genkidama, güey ¿Quién? ¿Wuys? No, Echo Ah, sí, no mames, ese güey me mató Ah, es porque está haciendo trampa Pierdes... Pierdes vida si te... ¿Qué, mataste a Mario? ¿Sí? No lo sé, es que David se rió Y siento que mató a Mario No, es que está... La batalla aquí está Encarnizada Pero dura bien poquita la batalla Te mueves luego, luego O sea, como que siento que hace falta Un poquito más de escudo, ¿no? Es que sí hay Pero también depende de cómo vayas tú Personalizando tu monillo Ah, ya Dame cobertura, David ¿Tú crees que el Nintendo vaya a sacar su... Entonces vamos allá No creo que les haga falta todavía No, porque ningún juego corre arriba de Full HD Por eso no pueden ser un pro Perdí más, perdí con Whis en el equipo Ah, no mames, mira Perdí con Whis en el equipo Toda la parte de abajo yo la pinté Quedó bonita Remontamos Rico, ¿eh? Porque empezamos mal Sí, íbamos perdiendo Perdí con Whis en el equipo Sí Ganamos con Seal en el equipo Sí, a huevo No mames, mira Le gané al idioma Ay, no manche No hice... Nada más me ganaste por 100 puntos, ¿eh? Por 40 puntos Ganar es ganar Y la familia es primero Oye, calmado, este... Loretto Digo, Doretto ¿Cómo se llama? Se llama Dorito Maestro Loretto Ahora es que es en la versión mexicana Loretto Loretto Loret de mola El Loreto ¿Ahí está afuera? Ah, mira, me toca Me tocó otra vez con Khan Con Hex Khan Odio este nivel Ahora es color mostaza Porque no sé llegar al otro lado No sabes llegar Como no sé llegar No puedo pintar el otro lado Te tienes que, este... ¡Ah, bebé! ¿Pensaba en tu morrita? Sí Cuando piensas en tu morrita Te vas a darle mejor Explotado No mames O sea, ¿somos equipo O somos enemigos? Son equipo Son equipo Dios mío Pintando a Mario Para venir a matarme Cuando se den cuenta Que estoy pintando a su fan No estás haciendo nada ¿Verdad, pinche Mario? Yo no soy tu equipo, güey ¿Ah, no? No Eso no importa, Mario Eso no importa, Mario El equipo está en el corazón, güey Rífate, rífate Déjate matar Vienes en tu morrita ¿Qué diablos? ¿Qué pasa? Te mataron Yo vi cuando te mataron, güey Ah, no mames El Adrián Tru Me mató, güey Cuidado atrás de ti, güey ¿Adrián Tru? ¿Eres de mí? Sí ¿Eres de Tru? Ya te mataron, ¿verdad? No No mames Adrián Tru Quino por la venganza Ah, también David es de equipo Ya lo maté ¿Adrián Tru? ¿A David o Adrián Tru? Adrián Tru Ahí va el perro de Mario Ya supo cómo pasar Ah, se ha acorralado Pasa, pasa, Mario Pasa Que no tengas miedo No tengas miedo ¿En dónde se metió ese güey? ¿Viste ese? Toma Me aventó la hinkidama En la cara ¿Por qué luego hay como rayos láser Que pintan de la nada? De la nada ¿Y de qué me sirve activar Como un Kamehameha gigante? Pues es tu ulti ¿Pero qué hago en mi ulti? No entiendo Pues revientas a los que estén cerquita de ti No es cierto, Mario Me reventó Y es que no está haciendo nada Ese güey Muérete, marito desgraciado Te vengaste Vi cómo corrías Y dije Vamos a matarlo Vamos a matarlo Ah, vamos perdiendo Por muchísimo Así Que me tienen el equipo Güey Ya los voy cargando a todos Para nosotras las mujeres Echo Echo Me mató Y te dan más puntos por algo O solamente es pintar y ya Solo es pintarse En este modo sí En el competitivo ya les contaré Qué otras reglas hay Ganamos, ¿no? Así que apúrense a subir al nivel 10 Pues ya, pues mientras me ayuden a ganar Todo está mejor Mientras tú ganas yo pierdo Está bien No mames, teníamos a Sigi de nuestro lado Güey, pero yo fui el MVP del nivel Sí, tú fuiste el pipí Ya casi soy nivel 7 ¿Apenas? Sí No, pues ¿Qué? Nos vemos en el siguiente episodio De Xenomenade Donde tal vez Yo gane Nunca vas a ganar Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Subtítulos en el futuro ¡Sigada! ¿Sigada! ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? ¿Qué?